¡Hey gente! ¿Qué pasó? Pues el día de ayer en la E3 se presentó el juego Destiny. Un esperado videojuego de Bungie se muestra por primera vez en movimiento y jugabilidad. Sony, consciente del golpe de efecto que supone tener en sus conferencias. A la antaña bandera de Microsoft Bungie, ha vuelto a insistir en Destiny en su conferencia del E3 en este año. El evento con la prensa ha sido la primera oportunidad de ver el videojuego de acción en primera persona en movimiento, comprobando cómo son los tiroteos y los escenarios de este fascinante videojuego. Si te interesa ver el pequeño gameplay que se jugó ayer en la E3, este juego Destiny, en la caja de descripción te voy a dejar un link donde podrás ver dicho gameplay. Pues ya sabes, comenta, suscríbete, deja tu pulgar arriba y nos estaremos viendo en videos próximos con toda esta cobertura del E3. Bueno, yo me despido y chao.